Arrachaldeón, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión en Casa Cultura. ¿Se han planteado ustedes alguna vez si hay alguna relación entre nuestra dieta y el cambio climático? Yo tengo que reconocer, y se lo comentaba a nuestra ponente hace un momento, que cuando publiqué en redes sociales que teníamos esta charla hoy, pues hubo unos cuantos usuarios de mis redes sociales, de mis seguidores, que dijeron a ver, a ver, a ver Raquel, dieta y cambio climático, esto cómo se come, ¿no? Y yo le dije, bueno, si quieren comerse esto, acérquense el lunes a las 7 de la tarde a Casa de Cultura. La realidad es que la relación existe y que además la relación es muy importante. De todo esto sabe, y sabe además mucho nuestra invitada de hoy, Laura Isabel Arellano, licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Laura es máster en Nutrición y Salud por la Universidad del País Vasco, además de conferenciante y autora de varias e interesantes publicaciones en su campo. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Me consta que vas a hacer una breve presentación del grupo al que perteneces y con el que trabajas, pero yo te voy a avanzar, si te parece ya la primera pregunta. Perfecto. Me gustaría además empezar, pues como se debe empezar, ¿no? Por el principio, hablamos y hablamos mucho de dieta y de dieta equilibrada, pero ¿a qué nos referimos, Laura, cuando decimos dieta equilibrada? ¿Qué es eso de la dieta equilibrada? Bueno, en primer lugar voy a presentar al grupo de investigación en el que trabajo. Yo trabajo en el grupo de investigación Nutrición y Obesidad. Nosotros trabajamos en un laboratorio localizado en la Facultad de Farmacia, aquí en la Universidad del País Vasco, y nos dedicamos principalmente al estudio de compuestos que están presentes en los productos de origen vegetal, como por ejemplo los polifenoles, y su efecto en algunas enfermedades, como por ejemplo puede ser la obesidad u otras enfermedades metabólicas. Este es mi grupo de investigación. Y bueno, ¿qué significa alimentarse de forma saludable? La eterna pregunta, que nadie sabe lo que tenemos que comer, ni lo que es bueno, ni lo que es malo, y como que cada vez tenemos más información, pero cada vez también más desinformación, y al final no sabemos ni lo que es saludable. Bueno, pues una alimentación saludable tiene que cumplir principalmente tres requisitos, bajo mi punto de vista. En primer lugar, que aporte todos los nutrientes necesarios para que una persona pueda, pues en la época de la niñez, por ejemplo, crecer de forma saludable y desarrollarse correctamente, y en la etapa del adulto, pues que esa persona pueda seguir reparando sus tejidos y manteniéndose saludable. En segundo lugar, debe ser palatable. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que disfrutemos de la comida que estamos comiendo, porque de nada sirve que nos comamos un brócoli súper soso, aunque sea muy saludable, si no lo estamos disfrutando. Hay un componente muy importante en la alimentación, que es el disfrute, y que nos guste lo que estamos comiendo, que nos guste lo que estamos cocinando, eso es muy importante. Y en tercer lugar, que sea adecuada para cada etapa de la vida, porque en cada etapa de nuestra vida tenemos unas necesidades energéticas determinadas y además necesitamos más micronutrientes o menos micronutrientes o macronutrientes. Por ejemplo, una embarazada no necesita lo mismo que una persona que no está embarazada. Y eso está claro. Entonces, para mí, una alimentación saludable tiene que cumplir, por ejemplo, estos tres requisitos. Eso hablamos cuando hablamos, Laura, de dieta equilibrada. Tenemos que saber también distinguir entre grupos de alimentos, ¿no? Cuando nos referimos a dieta equilibrada y qué debemos incorporar a nuestra alimentación para que ese equilibrio esté basado también en los grupos de alimentos que debemos tomar. Sí, efectivamente. De hecho, para hablar de salud tenemos que hablar de la nutrición, que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que es nutrirse, que no es lo mismo que alimentarse. La nutrición, esto es una definición al uso que saldría en los libros, pero de forma gráfica la nutrición es, partiendo de un alimento como por ejemplo pueden ser los garbanzos, cómo nuestro cuerpo es capaz de extraer, con todos los procesos que tiene súper complejos en su interior, extraer los nutrientes que son los ladrillos que realmente van a construir nuestro organismo y es realmente lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, podemos dividir los nutrientes en dos grupos, los macro y los micro. Los macro serían los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, y los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto necesitamos de cada nutriente para estar sanos? Pues bueno, hablando de grupos de alimentos, mejor podemos hablar de grupos de nutrientes, porque en realidad lo que importa son los nutrientes, no los alimentos. Entonces, de carbohidratos necesitaríamos más o menos un 50%, de proteínas de un 15 a un 20% y de lípidos o grasas de un 15 a un 30%. Y micronutrientes, entramos en este batiburrillo de números, en el que hay muchísimas cifras que es imposible aprenderse y que una persona en su día a día no se va a aprender, por ejemplo, que necesita mil miligramos de calcio. O sea, es muy difícil, no vas a estar midiendo en cada receta que haces, en cada cosa que comes, no puedes estar midiendo todos los micronutrientes y los macronutrientes para asegurarte de que estás comiendo bien. Porque además, un alimento, como por ejemplo puede ser el tomate, tiene muchísimos nutrientes, o sea, no solo tiene un nutriente. Entonces, al tener tantos nutrientes es muy difícil calcular cada día qué tenemos que comer o qué tenemos que dejar de comer para estar nutriéndonos bien. Porque los alimentos son matrices complejas de nutrientes. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podríamos dividir un plato de forma saludable para asegurarnos de que más o menos estamos cumpliendo los requerimientos nutricionales que necesitamos. Entonces, si cogeis un plato, lo dividís por la mitad y una porción la llenáis de vegetales, un cuarto de proteínas, el otro cuarto de cereales integrales y luego dejáis este trocito de aquí para frutas, sería una forma muy visual de saber que vuestro plato está compuesto de forma saludable y que estáis cumpliendo los requerimientos necesarios del consumo de frutas, del consumo de verduras, del consumo de alimentos de carácter proteico, como por ejemplo puede ser el huevo, o de cereales integrales. Entonces, yo creo que esta es una forma muy visual de ver cómo se podrían dividir esos grupos de alimentos en un plato, así de forma... Al ejemplo concreto, Laura, y voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Qué has comido hoy? ¿Cómo has repartido el círculo? Venga. Vale, pues mirad, una comida muy rápida y sencilla sería, por ejemplo, en cereales integrales, el arroz integral, que le gusta a casi todo el mundo, es un alimento súper completo y súper nutritivo, que además sacia mucho, es muy fácil de hacer y todos tenemos en casa arroz, es un alimento además barato. En proteína, pues podríamos meter... Yo no consumo alimentos de origen animal, entonces... Pero se podría meter alimentos de origen animal, pero por ejemplo puedes meter huevo, puedes meter alguna legumbre que son súper saludables, unos garbanzos con arroz... Luego en vegetales, pues podríais meter... Yo, por ejemplo, he metido hoy espárragos verdes y brócoli, pero si no os gustan, podéis introducir otros vegetales. Además es muy interesante poner vegetales de diferentes colores, porque al final también comemos por la vista. Cuando ves un plato de colores que es bonito, que tiene buena pinta, al final te apetece más comértelo. Si es todo de un color, es aburrido, no tiene nada, es como que te da un poco más de pereza. Entonces, pues por ejemplo eso, y luego frutas, pues la que te guste de postre y ya está. Y para aliñar, pues un poco de aceite y sal y listo. ¿Os ha convencido? Arroz, garbanzos... Más o menos. Más o menos, ¿no? Estamos acostumbradísimos a hablar de dietas, de las dietas más diversas. Aquí somos unos convencidos o nos han convencido, no sé si con buen o con mal criterio, de las bondades de la dieta mediterránea. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de falacia, si es que hay algo, Laura, en esto? Bueno, pues estamos súper seguros, sobre todo aquí en España, que nosotros consumimos una dieta mediterránea súper saludable y súper equilibrada, pero en realidad esto es mentira. O sea, bueno, aquí había puesto una foto que luego os la puedo enseñar en la zona de preguntas. La dieta mediterránea en las últimas décadas ha sido sustituida totalmente por una dieta occidentalizada, rica en aceites refinados, en harinas refinadas, en azúcar... O sea, nuestra alimentación tradicional ha sido totalmente desplazada por este tipo de alimentación, por influencias de otros países. Entonces, ¿qué problema hay con esto? Pues que la dieta occidentalizada está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso y obesidad y de otras muchas enfermedades que cada vez son más prevalentes en la población. Y es que solo hay que ver a nuestro alrededor la cantidad de personas que están empezando a enfermar por el consumo de estas dietas. Entonces, exactamente lo que has dicho es verdad. La dieta mediterránea está en declive total y sería muy interesante rescatarla y ver sus beneficios. Sí, pero no porque sea mala la dieta mediterránea, sino porque de alguna manera y entre comillas la hemos prostituido, ¿no? Justo, justo. O sea, es que la hemos transformado totalmente en otra cosa que ha dejado de ser dieta mediterránea. Hay muchísima gente que ya no consume legumbres, los cereales integrales tampoco se consumen, los cereales de desayuno han pasado a ser cereales llenos de azúcar. Entonces, eso ya no es dieta mediterránea. Entonces, no podemos decir que la consumimos ya. Aunque queramos hacerla, no podemos en este momento. Es que es muy difícil. Realmente nos lo ponen difícil. Porque cuando vas al supermercado, lo que te encuentras son todo productos llenos de ingredientes que no son los mejores ingredientes del mundo, por así decirlo. Entonces, realmente tenemos que hacer un esfuerzo por preocuparnos de que realmente estamos comprando y consumiendo productos que nos nutren y que son saludables. Entonces, hay que interesarse, hay que mirar las listas de ingredientes, hay que ir más al mercado a comprar frutas y verduras y menos a supermercados en los que solo hay galletas, cereales y cosas de ese estilo. Entonces, es difícil, pero se puede. Lo has confesado, pero sé que eres una firme convencida de la dieta vegetariana. ¿Cuáles son las bondades de la dieta vegetariana, Laura? Y mira, yo te cuento un caso que me ha ocurrido a mí. Yo me encuentro con... Yo tengo dos hijos. Mi hija, la pequeña, cuando tenía 13 años, me dijo que no quería comer carne nunca más. Ella no quería comer carne nunca más y además tenía un problema severo de falta de hierro. Entonces, yo me preocupé porque yo relacioné el consumo de carne con el hierro. Y entonces, yo fui al médico y le pregunté y su médico me dijo, no tiene ningún problema por no consumir carne y la falta de hierro no está relacionada en absoluto con que consuma o no consuma carne. Ella toma pescado. Pero bueno, los que somos de la vieja escuela, tenemos tendencia a pensar que una dieta estrictamente vegetariana no tiene todos los nutrientes de los que hablabas al principio. Seguramente estamos equivocados también en eso. Pues sí, efectivamente. Bueno, voy a explicar un poco lo que son los beneficios de la dieta vegetariana porque hay muchas personas que piensan que te va a faltar de todo, que vas a tener déficits por todos lados y que al final no es una dieta saludable. Y lo quiero desmentir un poco porque es un patrón muy saludable. Entonces, vamos a hablar en términos de salud, en términos de sostenibilidad y también, no voy a mencionarlo aquí, pero hay muchas personas que empiezan a ser vegetarianas porque empatizan con los animales y deciden cambiar su patrón alimentario por cuestiones de bienestar animal. Entonces, en términos de salud, en la dieta vegetariana se potencia principalmente el consumo de cuatro grupos alimentarios, que son las frutas y hortalizas, las legumbres, los frutos secos y los cereales, que por cierto son cuatro grupos de alimentos que podrían ser perfectamente la definición de la dieta mediterránea porque legumbres, frutos secos, son alimentos que crecen de forma natural en nuestro territorio y que tradicionalmente se han consumido. En primer lugar, las frutas y hortalizas tienen un alto contenido en agua, el 90% de las frutas es agua, tienen una alta cantidad de fibra, que es un nutriente que le falta a muchísimas personas porque hay mucha gente que no consume fibra, mucha gente que no le gusta la verdura, que no la consume a diario, que no incorpora la fruta en su día a día. Entonces, es muy interesante consumir frutas y hortalizas para incorporar la fibra en nuestro día a día. Las frutas y hortalizas tienen alta cantidad de vitaminas, minerales y otros compuestos como los polifenoles, que tienen un alto poder antioxidante, como por ejemplo las uvas negras, que tienen muchísima cantidad de resveratrol, que es antioxidante y antiinflamatorio. En segundo lugar, las legumbres tienen un alto contenido en hidratos de carbono complejos. Voy a explicar un poco qué es esto porque puede sonar un poco extraterrestre. En esta gráfica vamos a ver cómo sube nuestra glucosa al consumir diferentes tipos de alimentos. Como podéis ver, esta curva que sube muchísimo corresponde al pan blanco, mientras que al consumir garbanzos la curva de glucosa es mucho más baja en la sangre. Y esto implica que es un alimento mucho más saludable, porque nuestro cuerpo no reacciona de forma tan directa al consumo de los garbanzos como lo hace con el pan blanco. Entonces, que la glucosa no suba tanto es muy beneficioso. Luego, proteínas, las legumbres, aunque no lo creamos, son unos alimentos riquísimos en proteínas. Y además proteína de alta calidad. Luego, también tiene mucha cantidad de fibra, muy poca grasa, muchas vitaminas y también minerales. En cuestión de los frutos secos, que son alimentos que a veces nos dan mucho miedo porque tienen muchas calorías y la palabra calorías es como que nos asusta porque decimos, ah, vamos a engordar. Bueno, pues no tiene por qué, porque los frutos secos tienen muchas proteínas, tienen grasas saludables, tienen fibra, minerales, vitaminas y también tienen antioxidantes. La recomendación para que los frutos secos sean realmente saludables y obtener todos sus beneficios es tomarlos crudos o tostados y preferiblemente sin sal. Porque es verdad que muchos frutos secos que compramos en el supermercado vienen cargados de sal y al final, pues todos sabemos que el exceso de sal no es beneficioso y que tenemos que tener cuidado. Aquí os quería explicar un poco que el consumo de 10 a 100 gramos al día de almendras se ha visto relacionado con muchísimas mejoras en muchísimos parámetros del metabolismo como en el control de la glucosa, en el metabolismo de las grasas, al igual que en las nueces, que también se han visto muchísimas mejoras en muchísimos parámetros. Y luego, por último, quería destacar el grupo de los cereales que tienen hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra y beneficios en el control del peso corporal. Y aquí quería hablar un poco de esto porque hay muchas veces que tenemos miedo a los hidratos de carbono porque también pensamos que nos van a engordar, sobre todo eso que nos han dicho siempre de no comas hidratos por la noche, que engordan. Es mentira, o sea, en realidad lo importante es la calidad del alimento que estás comiendo y la cantidad. Si tú tomas un poco de arroz integral por la noche, obviamente no va a pasar nada. El problema es con el chorizo, que le añades al arroz o a la pasta. Efectivamente, el problema es en otras cosas que utilizamos para aderezar esos alimentos, pero el alimento en sí es totalmente saludable. Incluso se ha visto con una reducción del riesgo cardiovascular y diabetes. O sea, es muy importante tomar cereales integrales. Y bueno, aquí iba a hacer un apunte que es la diferencia entre un cereal integral y un cereal refinado, que muchas veces no sabemos ni la diferencia, ni lo que es, ni si uno es bueno, ni si uno es malo, ni nada. Entonces, esto es el grano de trigo, que tiene tres partes principalmente, el salvado, el endospermo y el germen. El salvado tiene fibra, antioxidantes, proteínas, el endospermo tiene hidratos de carbono y el germen tiene principalmente vitaminas y minerales. ¿Qué pasa cuando refinan un cereal? Que eliminan el salvado y el germen. Es decir, eliminan la fibra, los antioxidantes, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Es decir, una parte súper interesante del grano de cereal y nos la estamos cargando. Entonces, creo que es muy importante que sepamos esto y que le demos valor al consumo de cereales integrales. Porque además, aparte de que nos aportan muchísimos más nutrientes, es que son más saciantes, nos llenan más. Un trozo de pan integral te llena más que un trozo de pan blanco. Entonces, creo que también es muy importante saber esto. Y luego, respecto a lo que me has dicho del hierro, por ejemplo, es verdad que cuando empezamos una dieta vegetariana nos entran muchas dudas de si me va a faltar proteína, si me va a faltar vitamina B12, por ejemplo, o calcio, o hierro. Estas son preguntas que la verdad es que me suelen hacer bastante porque surgen y es normal que surjan porque es un patrón alimentario que no es común, no es nuestra alimentación tradicional. Entonces, pues tenemos miedo a que nos falten cosas. En primer lugar, las proteínas son uno de los nutrientes como que nos dan más miedo cuando empezamos una dieta vegetariana. Vamos a imaginarnos que una proteína es una cadena con muchos eslabones. ¿Vale? Cada eslabón se denomina aminoácido. ¿Vale? Y hay muchos aminoácidos. ¿Qué pasa? Que cuando una proteína es completa, significa que tiene todos los aminoácidos, es decir, todos los eslabones necesarios para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. Y cuando la proteína es incompleta, significa que le falta algún eslabón. Por ejemplo, aquí, imaginaos que le faltase este eslabón. Pues esta proteína sería incompleta. Entonces, ¿qué pasa con las fuentes de proteína vegetales, con algunas de ellas? Pues que, por ejemplo, las legumbres tienen poca metionina, que es uno de esos eslabones, y los cereales tienen poca lisina, que es otro de esos eslabones. Pero no pasa nada, porque como a este le falta uno y a este le falta otro, si los combinamos, tenemos proteína completa. Es como un puzle que se completa y entonces conseguimos una cadena completa de proteína. Y otra de las preguntas es, vale, se completan, pero ¿hace falta tomarlos en la misma comida? No, perfectamente podrías consumir, por ejemplo, unas lentejas a la hora de comer y un poco de arroz a la hora de cenar, u otro cereal integral cualquiera, el que guste. En segundo lugar, la vitamina B12. Aquí hay que decir que la vitamina B12 es el único suplemento que es obligatorio a la hora de empezar una dieta vegetariana. Voy a explicar un poco lo que es la vitamina B12 así de forma rápida. La vitamina B12 únicamente se encuentra en productos de origen animal, como por ejemplo, pues los filetes de ternera, ¿vale? Pero sin embargo, su origen es bacteriano. ¿Y esto cómo puede ser? Pues, esto es el aparato digestivo de un rumiante, ¿vale? Como puede ser la vaca. Esto es el rumen. En el rumen hay unas bacterias que a partir de cobalto generan la vitamina B12. Entonces, aquí se produce la vitamina B12 y aquí se absorbe. Y una vez que el rumiante absorbe la vitamina, se queda en sus tejidos. Entonces, si tú te comes un filete de ternera o un filete de vaca, te comes la vitamina B12 porque se ha almacenado en sus tejidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en los rumiantes esta es la dirección de la digestión y esta es la dirección de la digestión en nosotros. Entonces, ellos, como he dicho, producen aquí la B12 y aquí la absorben. Mientras que nosotros la absorbemos antes del sitio en el que la producimos. Entonces, claro, no podemos absorber esa B12 que estamos produciendo, sino que se excreta con las heces. Entonces, no la podemos absorber. Es por esto por la que lo tenemos que introducir en nuestro cuerpo a través de los nutrientes. Por eso, o consumimos carne y entonces, al consumir la carne que viene por aquí, se absorbe aquí o tomamos un suplemento. ¿Qué pasa? Que como he dicho, en las bacterias que generan la B12 lo hacen a partir de cobalto y el cobalto está presente en los pastos y normalmente la carne que consumimos no es de vacas de pasto. Es de vacas que están en granjas y que no pastan al aire libre y por lo tanto no pueden coger el cobalto del pasto. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es suplementar el pasto que se les da en las granjas con vitamina B12 para que las vacas también tengan. Luego, otro de los nutrientes que preocupan bastante es el calcio y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en calcio son los alimentos de origen lácteo, ¿no? Como por ejemplo la leche, los yogures, el queso... Bueno, pues aquí quería poner una tabla en la que se viese de forma clara que no solo los lácteos tienen calcio, hay muchos más alimentos que lo tienen. Entonces, hay que destacar que de la cantidad de calcio que tú comes no absorbes todo, hay una parte que se desecha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la leche entera, pues 100 gramos de leche entera tienen 120 miligramos de calcio, pero solo absorbes 38, es decir, un 31%. Pues, curiosamente, el tofu, que es un preparado de soja de origen vegetal, también absorbes el 31% de calcio, es decir, que el tofu sería una fuente totalmente de origen vegetal, igual de saludable, que también tiene calcio, entonces no tendríamos carencia de calcio. Otros ejemplos de productos de origen vegetal, el brócoli, absorbes el 52% del calcio que tiene un brócoli, coliflor, el 70%, y bueno, aquí tenéis otros alimentos también ricos en calcio, como las almendras, las semillas de sésamo, la espinaca. El calcio es especialmente importante para la salud ósea. Aquí tenemos un hueso sano y aquí tenemos un hueso con osteoporosis, ¿vale? Pero no solo el calcio es importante para la salud ósea, sino que también lo es la vitamina D, que es otro de los nutrientes que preocupan a la gente en general, pero también en la dieta vegetariana y el ejercicio físico. La vitamina D se sintetiza tras la exposición al sol y está presente en alimentos como el pescado azul. Como las personas vegetarianas no consumen pescado, es importante que en los meses de verano la exposición al sol sea alta, unos 30 minutos al día y que en los meses de invierno haya suplementación. Y aquí quería hacer un apunte porque a veces se piensa que solo las personas vegetarianas o veganas o que tienen un patrón alimentario que no es común se tienen que suplementar, pero se ha visto que muchas de las personas que consumen carne y pescado también tienen déficit, tienen carencia de vitamina D porque muchas veces pues trabajamos en sitios que están oscuros, justo trabajamos en las horas del día en las que da el sol y no nos da el sol o no comemos suficiente pescado. Entonces, creo que es importante ser conscientes también de lo que tomamos y lo que no tomamos cada uno porque igual no eres vegetariano pero también tienes déficit de vitamina D entonces es importante saber esto. Y luego el ejercicio nada, simplemente decir que para la salud ósea es muy importante practicar ejercicio de fuerza y ejercicio de impacto. Luego, el hierro que es el micronutriente que me has mencionado anteriormente el hierro hay dos tipos de hierro el hierro emo que se absorbe en un 15-35% es como el calcio que de todo el que ingieres no absorbes todo sino solo una parte y el no emo que se absorbe un poquito menos de un 2 a un 20%. Entonces, ¿qué pasa? Que los alimentos de origen animal tienen un tercio de hierro emo y dos tercios de hierro no emo. Entonces, este se absorbería bien y este regular. Mientras que los de origen vegetal únicamente tienen hierro no emo es decir, el que se absorbe regular. Entonces, aunque tenemos puentes de origen vegetal de hierro numerosas y que tienen suficiente hierro es muy importante que utilicemos distintas estrategias como por ejemplo tomar vitamina C cuando tomamos alimentos ricos en hierro para potenciar la absorción de ese hierro no emo que se absorbe un poco regular entonces necesitamos ayudarle para que se pueda absorber. Por ejemplo, pues si nos tomamos unas lentejas de comer tomarnos una naranja de postre o si hacemos una ensalada de garbanzos aliñarla con un poco de limón. Serían dos ideas así rápidas y muy fáciles en las que pues estás incorporando una fuente de hierro y una fuente de vitamina C. Y luego zinc, magnesio y yodo que son otros tres minerales pero que realmente preocupan pero son falsas preocupaciones porque tienes fuentes de zinc de magnesio y yodo en alimentos de origen vegetal que sobra. Y ya está. A ver si lo puedo resumir bien. Sí, porque ha sido mucha información. A una persona que opta por hacer una dieta vegetariana seguramente va a tener que suplementar esa dieta con vitamina B12 Eso, 100%. Con calcio y con hierro. ¿Se me olvida algo? Suplementación como tal en forma de una pastilla vitamina B12 Solo la B12. Sí, el calcio y el hierro simplemente habría que estar atento con esos consejos que he dado para potenciar la absorción pero realmente no hay que suplementar o sea, no hay que tomar un suplemento como tal. ¿Es una dieta que puede practicar cualquier persona en cualquier momento de su vida? Cualquier persona en cualquier momento de su vida. De hecho bueno, junto a mi grupo de investigación hemos escrito una guía que se llama dieta vegetariana que tengo que saber en la que resolvemos muchísimas dudas sobre la dieta vegetariana y de hecho hay un apartado en la guía específico en el que se habla de distintas etapas y distintas situaciones de la vida como por ejemplo el embarazo o la niñez o si eres anciano o en deportistas y en los que se explica que realmente puedes seguir una dieta vegetariana de forma totalmente segura sin ningún déficit y sin ningún tipo de problema. El caso es seguirla de forma equilibrada como cualquier otro tipo de patrón alimentario al final. Hay otro tema que quería hablar contigo respecto a esta dieta y es que has mencionado algunos productos que son mejores que otros o sea es mejor tomar garbanzos no refinados es mejor tomar pan que no sea pan blanco pero normalmente son alimentos que tienen un coste superior al del otro producto al del producto alternativo ¿no? ¿Cuánto de más está pagando un vegetariano puro por ese tipo de alimentos? Vale realmente esto me lo he planteado muchas veces porque se piensa que los vegetarianos como que nos cuesta más la cesta de la compra pero en realidad depende mucho de los productos que elijas porque si si compras bueno de hecho cada vez está más cara la carne y el pescado entonces pues por ejemplo eso ya te lo ahorras y luego las legumbres el arroz las verduras realmente si lo compras en un mercado no hay ningún ningún tipo de producto que sea extremadamente caro y que sea inasequible para la gente de a pie o sea es verdad que luego hay preparados vegetales como que tratan de imitar la carne y cosas así que sí que se elevan un poco más de precio sobre todo por la novedad porque están saliendo muchos productos nuevos y al final pues son más caros pero si vas a tu alimentación en legumbres cereales frutos secos verduras y frutas realmente son productos bastante que están bastante bien de precio y que no que no sube muchísimo el que no entiendes que no hay una gran diferencia en esa fiesta de la compra que tantos dolores de cabeza nos está dando cada vez más ¿definirías el ser vegetariano como una actitud ante la vida? para muchas personas lo es sí y yo creo que además lo extrapolas a otros ámbitos de tu vida hay muchas personas por ejemplo los veganos que son aquellas personas que excluyen el consumo de carne pescado miel huevos y lácteos es decir todo producto que venga de origen animal al final lo llevan también a otros ámbitos de su vida como por ejemplo la ropa que se compran que sea pues de consumo responsable pues intentan utilizar tanto el coche pues otras cosas que puedes hacer en la vida para pues que tu presencia en el mundo no tenga tanto impacto negativo porque al final todo lo que hacemos tiene un impacto en el mundo y todas nuestras elecciones tienen un gran impacto entonces sí es una actitud ante la vida para muchas personas nos has abierto Laura claramente la puerta para que empecemos a entender qué relación hay entre eso que consumimos esa dieta que llevamos cada día todos y cada uno de nosotros con ese cambio climático que tanto nos está afectando y eso que yo decía hay gente que no entendía o que no entendemos cómo pueden casar esos dos conceptos sí pues aquí bueno aquí quería hablar bueno aquí tenemos unas recetas que luego podemos hablar de ellas vamos a hablar de la dieta vegetariana en términos de sostenibilidad porque es verdad que hay mucha gente que no encuentra la relación entre lo que te puedes poner en el plato y su impacto en el mundo entonces vamos a hablar de huella hídrica y de huella de carbono la huella hídrica es un indicador que nos muestra cuánto agua se gasta desde que empieza a producirse un alimento hasta que llega a nuestro plato ¿vale? entonces en esta imagen hay mucha información voy a destacar dos en concreto para hacer una comparativa por ejemplo para la producción de 100 gramos de vacuno se necesitan 4.500 litros de agua ¿vale? mientras que para la misma cantidad de naranja se necesitan 50 ¿vale? para que veáis pues es bastante chocante yo cuando vi la imagen me quedé bastante impactada impactada porque es muy visual y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de impacto que tienen nuestras elecciones y la huella de carbono es lo mismo que la huella hídrica pero en vez de gasto de agua es producción de gases de efecto invernadero entonces otra comparativa esto es es que no se ven muy bien los números pero bueno entre un 15 y un 27% para producir un kilogramo de ternera y un kilogramo de cordero 39 mientras que 2,9 toneladas de gases de efecto invernadero para producir un kilogramo de patatas y 0,9 para producir un kilogramo de lentejas o sea realmente hay muchísima diferencia entre los productos de origen animal y los productos de origen vegetal entonces bueno aquí tenía algunos pasos para que podemos seguir para elegir alimentos más sostenibles porque aparte de elegir entre alimentos de origen vegetal y animal que como acabamos de ver hay muchísima diferencia en el impacto que tienen tanto en el gasto de agua como en la producción de gases de efecto invernadero pues podemos verificar el origen de los alimentos es muchísimo más sostenible comprar unas manzanas que por ejemplo vienen de Navarra o unas naranjas que vienen de Valencia que un aguacate que viene de Perú o un kiwi que viene de Nueva Zelanda entonces creo que es realmente importante que seamos conscientes de esto y que miremos siempre pone el origen de los alimentos cuando los compramos y podemos mirarlo fácilmente e intentar consumir productos a lo mejor de kilómetro cero es difícil consumir todo pero por lo menos que sea de nuestro alrededor o de nuestra zona luego analizar el envase es verdad que producimos muchísima cantidad de plástico muchísima cantidad de plástico y cuando vamos a comprar fruta muchísimas veces está envuelta en plástico y otra vez envuelta en plástico y compramos unas galletas y tienen cinco paquetes de plástico entonces ir fijándose poco a poco en qué marcas abogan por tener envases más sostenibles que sean de materiales pues que sean reciclables o reciclados y creo que es importante fijarse en eso luego respetar la temporalidad de los productos nos hemos acostumbrado a que tenemos de todo siempre o sea hay tomates todo el año hay naranjas todo el año hay todo todo el año y esto no es normal entonces hay muchísimas fuentes de información en las que se pueden encontrar qué productos son de temporada y además de salir más baratos porque están en temporada es que están más ricos o sea si tú te comes un repollo cuando hay que comérselo porque es cuando tiene que crecer que es en invierno es que va a estar más rico y te va a salir más barato entonces pues en términos económicos también habría que fijarse en eso por ejemplo buscar la presencia de ecoetiquetas y luego reducir el desperdicio de alimentos que tiramos muchísima comida y pues es muy importante pues reutilizar las sobras e inventarte recetas además puede ser un buen momento para pues si tienes hijos o nietos ser creativo y decir a ver qué podemos hacer con estos garbanzos y hacer una tortilla de garbanzos o yo que sé pues inventarte recetas has dicho un tema este último que es el de intentar no desperdiciar los alimentos que casualmente coincide con que hemos conocido hace cuatro o cinco días un dato de aquí del País Vasco cada uno de nosotros desechamos sin además ser conscientes de que lo hacemos piénsenlo porque el dato es dramático ciento setenta y dos kilos de comida al año todos y cada uno de nosotros esa es la media hay gente que me está diciendo que no porque no somos conscientes de esa mandarina que se nos ha perdido ese tomate que no nos hemos comido ese trozo de pan que va todos los días a la basura al final vamos sumando y estamos hablando de ciento setenta y dos kilogramos de desperdicio alimentario con eso se alimenta mucha gente y evidentemente perderíamos perderíamos menos no sé si te queda algo más por aportarnos seguro que sí Laura sí bueno quería anteriormente tenía aquí unas ideas de de menús de recetas así sueltas que son fáciles y que a lo mejor pues mira en la siguiente comida que organizéis podéis incorporar para probarlo están todas en la guía así que si bueno ya en internet hay mil millones de recetas vegetarianas y veganas este sería un pate fresco de berenjenas pues que para un picoteo para un entrante y así está muy bien es súper fácil de hacer luego una hamburguesa de garbanzos pues si un día te apetece una hamburguesa pues a lo mejor puedes sustituir esa hamburguesa de carne que sueles tomar por una hamburguesa de garbanzos para probar otras opciones para ver si te gusta y para ir probando diferentes recetas luego una boloñesa de lentejas con patatas asadas en vez de utilizar carne pues puedes hacerte una boloñesa de lentejas y está súper rica es súper fácil y muy rápida y luego unas brochetas de tofu con verduras asadas pues si tenéis una barbacoa a lo mejor una de las opciones puede ser esta y así podéis ir incorporando pues alguna opción de origen vegetal para ir probando a ver si os gusta desde luego a la vista son muy atractivos vamos a dar paso al público por si quiere hacer alguna pregunta pero si quería lanzarte una más hace una semana justamente también en este foro seguro que ha habido gente que estuvo también el lunes pasado hablamos de deporte hablamos de nutrición un poquito y hablamos un poco de dieta y se surgió el tema de la dieta de ayuno esto del ayuno que parece que se está poniendo tan de moda últimamente y que quería conocer tu opinión Laura hasta qué punto esto de hacer ayuno durante nueve horas hacer solamente una comida o dos comidas al día es sano no es sano y ya nos avanzaron la semana pasada que en cualquier caso siempre con supervisión médica efectivamente bueno eso estoy totalmente de acuerdo el ayuno es una estrategia que se puede utilizar con diferentes fines como por ejemplo puede ser la pérdida de peso pero realmente yo no daría una recomendación general ni para hacerlo ni para no hacerlo creo que es una decisión muy personal y que también depende mucho de tus preferencias hay mucha gente que lleva haciendo ayuno toda su vida y no se ha dado cuenta y ahora se ha dado cuenta porque se ha puesto de moda hay mucha gente que se despierta por la mañana y simplemente pues no tiene hambre no tiene apetito no le apetece desayunar y pues hasta las doce del mediodía una no consume nada eso sería hacer ayuno entonces realmente si tu necesidad es por ejemplo si tu objetivo es perder peso y quieres tomar la estrategia de ayuno como un vehículo para conseguir ese objetivo pues efectivamente recomiendo que acudas a un profesional para conseguir ese objetivo y luego puedes ir probando o sea si a ti te apetece probar lo que es el ayuno se ha visto que tiene beneficios en el metabolismo y si tú quieres ir probando lo que es el ayuno pues es una buena estrategia pero creo que es muy importante tener en cuenta también la relación que tienes con la comida y que no te cree ansiedad no puedo comer hasta las doce de la mañana porque estoy haciendo ayuno si te está creando ansiedad si te está creando nerviosismo si te está creando malestar yo no lo recomendaría entonces creo que es muy importante acudir a un profesional y luego reconocer bien cuál es tu relación con la comida y si eres capaz de tomar esa estrategia porque a lo mejor psicológicamente tú no eres capaz y no pasa absolutamente nada es que nos volvemos igual un poco locos o sea pasamos de esa recomendación de cinco comidas al día porque es la forma de mantenerte bien y aguantar todo el día a hacer una ayuda intermitente de no sé cuántas horas no sé si eso es equilibrado o que es lo más equilibrado igual tenemos que trabajar cada patrón y cada dieta para cada persona justo es que cada persona es un mundo cada persona tiene unas necesidades a lo mejor hay personas que cada dos horas tienen hambre pues si cada dos horas tienes hambre y comes un poquito cada dos horas y eso te sienta bien y tú estás sano y te sientes bien pues adelante con ello y si te levantas por la mañana y no tienes hambre y hasta las dos no comes y te sientes bien pues adelante con ello también o sea lo más importante es que lo que comas sea la cantidad adecuada que tú necesitas para mantenerte con unos buenos niveles de energía y que esa cantidad de comida que estás comiendo sea de fuentes saludables que te nutran o sea que esos ladrillos que estás consumiendo sean buenos ladrillos para construir un cuerpo pues que sea saludable eso es lo más importante vamos a ver si hay alguna pregunta en la sala por aquí tenemos una alguna cosa más mientras hacemos este pantallazo si por ahí yo quería saber la quinoa de la que se hablaba hace unos años como un producto milagroso que tenía toda clase de minerales y todas esas cosas ¿qué hay de verdad en eso? pues efectivamente la quinoa es un pseudo cereal que es muy rico en nutrientes y muy alto en proteínas no hay ningún alimento milagroso lo que pasa es que pues se introdujo en nuestra alimentación porque es procedente de otros países y se ha descubierto y ahora se ha empezado a consumir mucho pero realmente como la quinoa hay muchos productos en nuestra alimentación tradicional como por ejemplo los garbanzos que son súper ricos en nutrientes y que tienen los mismos beneficios o sea realmente no es no hay ningún alimento que yo te diría tienes que consumir este alimento porque es oro o sea ya ya es que como decían que tenía una energía que los del altiplano con eso vivían y no sé qué no sé cuántos digo oye pues a lo mejor hay que ponerse quinoa en todas las comidas la quinoa es muy sana y está muy rica o sea si la quieres te pasa pero no es un alimento milagroso que está muy bien si había otra por aquí y ahora volvemos yo te quería preguntar que has hablado muy poco de la bebida por ejemplo la cerveza sin alcohol el vino sin alcohol que dice que lo van a sacar porque has dicho que la uva negra tiene muchas propiedades entonces cuando vamos por ahí ¿qué podemos pedir? ¿una cerveza sin alcohol siempre o qué? a ver bueno lo primero es decir alcohol siempre consumo moderado a ver yo no voy a recomendar ninguna bebida alcohólica no no pero si tuviese que decir en plan una bebida pues que es más saludable que otra siempre diría vino siempre vino tinto vino tinto o vino blanco mejor que vino tinto mejor que cerveza por ejemplo yo diría que sí sí vale vale gracias una copa aquí hay otra pregunta por aquí por aquí por aquí primero y luego allí me ha sorprendido ah perdona me ha sorprendido que has mencionado la palabra o sea has dicho garbanzos integrales refinados refinados eso pero y entonces si hay refinados los otros ¿qué son? no hay no hay garbanzos refinados ni nada no 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 era cereal es cereal ah perdona es que has dicho eso y digo esto no me cuadra me he colado yo perdona ya está pues entonces nada más es que hay mucha información ahí en la esquina oye yo quería hablar sobre la soja que en el mercado hay vas y dice bebida de soja sí entonces eso que que es bebida de soja porque aquí la soja hablabas de tofu tufo 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 eso no me salía entonces ¿qué hay ahí? porque bebida de soja y la leche la leche que 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 se compra en el mercado sí pero que no es leche es bebida sí a ver la soja es una legumbre ¿vale? como pues el garbazo el guisante la luvia es una legumbre ¿qué pasa? que la soja es muy rica en proteínas entonces es un alimento que se utiliza para elaborar muchísimos otros productos como por ejemplo el tofu vamos a hacer una similitud ¿vale? el tofu es como el queso blanco que se hace con el líquido que se le saca a la soja ¿vale? es como si fuese un queso de leche pero en vez de ser de leche es de soja ¿vale? entonces se le llama bebida de soja y no leche de soja porque está prohibido por ley ponerle leche a cualquier cosa que no sea de origen lácteo entonces se tiene que llamar por eso hay bebida de almendras bebida de soja bebida de arroz bebida de coco la bebida de soja no es lácteo no es un lácteo no es un lácteo pero que está hecho con soja la soja se pone a remojo luego se escurre y entonces ese líquido que tiene pues los nutrientes que tiene la soja pero no el líquido es la bebida de soja y eso cuando se cuaja se forma el tofu un momentito que tenemos una pregunta como queráis Aracha León bueno la conferencia está siendo interesante muy amena te quería comentar ¿qué opinas sobre quitar el pan en las comidas? ya sabemos que el gran lobby panadero es muy fuerte y muy potente pero ¿qué consecuencias si son favorables o no son favorables el quitar el pan en las comidas? pues creo que bueno gracias por la pregunta creo que ahí habría que mirar varias cosas lo primero cuánto pan estás consumiendo en cada comida y si eso está desplazando el consumo de otros alimentos o sea si en tu comida el comer pan está desplazando que comas verduras que comas legumbres que comas otros cereales integrales de calidad o que comas fruta yo diría que o redujeses un poco la cantidad de pan o lo eliminases porque no es necesario pan en las comidas ahora que te estás comiendo un plato que tienes salsa y quieres mojar un poco de pan obviamente no pasa absolutamente nada recomendaría escoger un pan integral de calidad de panadería no estas barras pues que no sé de qué son del supermercado pero no creo que haya ningún problema con consumir pan siempre que sea un pan de calidad y en una cantidad que no esté desplazando a otros alimentos que son mucho más interesantes muy bien gracias nada yo perdón volviendo a la soja esas bebidas de soja o de almendra que hasta qué punto tienen nutrientes si contienen un tanto por ciento mínimo de almendra o de soja porque concretamente la almendra yo en algunos paquetes he leído 4% o 2% entonces qué nutrientes tiene eso pues exactamente es una de las cosas en las que hay que fijarse cuando compras una bebida vegetal que es el porcentaje de ese vegetal que tenga porque si tiene un 2% es casi agua y además concretamente en el tema de la soja hay sojas que tienen la edulcora antes no sé qué cosa tú 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 y hay otras sojas que solamente son soja y agua ¿no? sí 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 que serían las más sanas que supone sí lo que habría que mirar es la lista de ingredientes pues que tenga yo he llegado a ver de un 14% de soja que está bastante bien un 14% es bastante y sin azúcar claro entonces ese tipo de bebidas sí que serían recomendables porque hay muchas marcas que sí que le añaden edulcorantes y azúcar y así porque pues el sabor a ver no es una bebida dulce de por sí entonces pues para que la gente lo beba más y así pues le añaden azúcar pero hay marcas que tienen altos porcentajes de soja y sin azúcar muy bien gracias ¿alguna duda más? bueno dos preguntas mejor una el suplemento este de B12 esto se compra específicamente en farmacia para farmacias o líos de estos esa es una vale porque supongo que aparte de alimentos de origen animal por lo que he entendido no se consigue de ningún otro alimento ¿no? vale entonces si nos puedes recomendar algo no sé si puedes citar marcas o no pero bueno algo y luego otra cosa la soja en las bolitas estas que se pueden echar a las lentejas eso ya es soja el edamame también puede servir sí así a las dos vale a ver voy a contestar primero a lo de la B12 ¿vale? a ver la B12 se vende en farmacias creo que no se vende no estoy segura yo nunca he comprado en farmacias pero en herbolarios por ejemplo en veritas se puede comprar y luego por internet lo puedes comprar a barato seguro y porque como ahora hay muchísima gente vegetariana cada vez la B12 es más barata y está al alcance de todo el mundo entonces lo más importante es fijarse en la dosis que estás comprando y en la forma de B12 porque es como que hay distintas formas de B12 y unas se absorben mejor y otras se absorben peor si quieres después te digo una en concreto ¿vale? para que si la quieres comprar y luego respecto a lo de la soja me habías preguntado que yo suelo coger las bolitas las sojas texturizadas unas bolitas ¿vale? y si no de la mame vale pues sí perfecto esas dos son ambas son o sea es soja el edamame es la propia aba y las bolitas son es la soja como seca es como deshidratada justo justo sí 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 las dos son fuentes súper saludables de soja y de proteína y de todo sí 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 ahora que habéis hablado de la B en farmacias sí que se vende porque yo la tomo por prescripción médica ah vale 125.000 unidades no sé por qué pero pero sí vale y otra cosa te quería preguntar que era mi pregunta el bueno pues se me ha ido ¿qué vitamina es? el magnesio el magnesio el magnesio ¿por qué nos con la edad parece que tenemos un déficit y que es una bueno pues muy aconsejable el tomar porque claro todos esos productos que has puesto esos alimentos que has puesto habría que tomar medio kilo de plátanos medio kilo del otro para llegar a completar la necesidad que tenemos de magnesio ¿es un mito lo del magnesio? ¿es tan necesario que me nos cuentes? pues en concreto el magnesio sobre todo después de la menopausia sí que es verdad que es un nutriente que se recomienda mucho a las mujeres y muchas de ellas toman suplemento de magnesio porque es un poco difícil consumirlo de o sea alcanzar los límites que tienen desde fuentes alimentarias en principio si tienes una dieta vegetariana y es variada al final no tienes que tomar un kilo de plátanos si tomas un plátano unas acelgas luego unas nueces si tomas muchas fuentes de magnesio distintas al final sí que puedes llegar a los requerimientos pero es verdad que hay ciertas situaciones en la vida pero tengas la dieta que tengas aunque consumas carne y pescado que sí que es recomendable tomar un suplemento de magnesio pero eso lo tendría que prescribir un médico y habría que ver la situación de cada persona ¿tenemos algo más? nos hemos quedado todo el rato en las primeras filas ahí hay otra Uchi Hola yo quería saber en caso de empezar con una dieta vegetariana ¿cuánto B12 hay que tomar? ¿todos los días o cada X tiempo? o sea como porque claro a veces yo tomo no sé qué alguna infusión pero luego si abusas de esa infusión o sea ¿qué cantidad de B12? vale pues en el caso de la B12 hay distintos formatos hay formatos en los que la cantidad es la que te tienes que tomar cada día pero hay otros formatos que son mucho más cómodos que es tomarte una pastilla a la semana entonces dependiendo de lo que tú quieras hacer te compras unos u otros por ejemplo si quieres tomar una vez a la semana hay que tomar 2000 microgramos pero si quieres tomártelo cada día hay pastillas que son de 2,5 microgramos entonces es dependiendo de lo que tú quieras pues si te es más fácil para acordarte tomártela todos los días pues te compras una cantidad más pequeña pero si dices no yo me la voy a tomar los lunes y ya está pues te la tomas los lunes te tomas una de 2000 y ya está entonces dependiendo de las preferencias te compras una u otra hay distintos formatos una pregunta sencilla si abusas por ejemplo de algunos alimentos por ejemplo el tomate de verano que es tan rico si no hay que hacerlo depende de lo que consideres abusar si solo te alimentas de tomate pues no o sea lo más interesante es consumir gran variedad de productos en general aunque un alimento sea muy bueno y tenga muchos nutrientes yo creo que primero te aburrirías muchísimo si comieses solo una cosa y segundo ese alimento no va a tener todos los nutrientes que tú necesitas diariamente entonces creo que es importante incorporar muchos alimentos distintos para que disfrutes más de la comida y para que pues para que tengas todos los nutrientes necesarios si te gusta mucho el tomate y quieres tomarlo todos los días dos veces al día no va a pasar nada porque es tomate pero hombre ya por variar un poco yo sí que metería otro tipo de alimentos hola buenas tardes mira mi marido toma cintrón y en verano tomamos mucho tomate y se le descontrola completamente el cintrón nos han dicho que es por el tomate no sé si eso me pierdo totalmente porque no sé lo siento ya sí me imagino que es más cuestión del médico pero es que le ha pasado ya dos años y es curioso otra cosa oye yo la leche entera no la puedo tomar tengo que tomar desnatada estoy bien alimentada tomándola desnatada no lo sé pregunto sí o sea a ver principalmente la diferencia entre la desnatada es que le quitan un porcentaje graso el principal problema es que la vitamina D de la leche al quitarle la grasa como es una vitamina que se encuentra en la grasa de la leche pues le retiran mucha cantidad de vitamina D pero creo que existen muchas leches desnatadas que vienen suplementadas con vitamina D sí que aunque entonces si vienen suplementadas no hay ningún problema no 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 vale gracias gracias ¿hay algo más? ¿no? sí la última solo era que la soja tiene también una leyenda un poco ahí negra ¿no? o sea sobre todo no sé si es para los para el sexo masculino ¿no? el tema ¿no? de la testosterona y ahí hay un una pega ¿no? con la soja que siempre se habla como muy bien de ella pero creo que tiene un poquito un lado oscuro ¿no? sí pero realmente no se ha demostrado o sea se han hecho numerosos estudios científicos con el consumo de soja tanto en hombres como en mujeres porque en mujeres también surgió como un mito de que como que favorecía el cáncer de mama y cosas así y es totalmente falso o sea no se ha visto ni se ha demostrado en ninguno de esos estudios que eso ocurra de hecho lo contrario en el caso del cáncer de mama es favorable para la prevención Laura Arellano muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros por prestarte a contestarnos a toda esta cantidad de preguntas que te hemos lanzado entre todos a ustedes también muchas gracias por acercarse gracias por participar que terminen bien el lunes y feliz semana gracias gracias gracias